Me ando otra vez, parece un perro ¿Esto está listo o no? ¿Está listo? Está listo A ver chicos, aquí estamos buscando bananas Aquí tenemos muchas bananas Estamos buscando ¿Qué bananas coger? No, no todavía Luka, para el coche ignore es una película Mirad ¡Fua! ¡Fua! Mirad que bananicas chavales Esto ahora lo ponemos ahí Y en 4 o 5 días En 4 o 5 días O 6 Se ponen amarillas Y nos las comemos que no os podéis ni imaginar Lo que es esto Esto es bocato di cardinale Mirad que cool Viejo pero cool Mirad como ando, con que brillo Después de cortar las bananas Bueno chavales, estoy esperando a la... Estoy esperando a la camarógrafa que viene ahí Ahí viene Os quiero enseñar después de 4 días Después de 4 días, eh Mirad eso Mirad eso Mirad eso Mirad eso Mirad eso Lo que es esto ¿Y qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es... El testeo El testeo El testeillo ¿Sabes? Vamos a coger una Esta Esta No, esta Esta banana ha sido fertilizada muy bien en... Con caca de... Con caca de chucho, caca de los emus, caca de... De todo Cosa más buena Buenísimo esto, eh Un momento Vamos a ver si vienen los emus por ahí Van a venir por ahí Por ahí Por ahí Por ahí viene Je, 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 musina Mirad, mirad chavales Es que a ella le gusta esto Mirad, mirad Aquí está, eh Te doy un poco Camusina, toma Un poquito, eh Un poquito Un poquito, decía yo Oye, me vas a quitar la gorra ahora Bueno, chavales Pues las bananas Hay que ponerlas un poco más arriba Porque las pillan estas Una más, una más Están muy buenas las bananas Están súper maduras Toma anda Súper maduras Toma, triula ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves que las pillan, eh? Y las pongo arriba y las pillan todavía A ver A ver Oye Toma, musina Cuidado en el culo, en el culo te voy a dar ¿Qué os parece este? ¿Qué os parece cómo está volando este loco? ¿Qué os parece cómo está volando este loco? ¿Y qué mal le caigo ya? Ni me habla, ni me dice nada Ni me dice nada, chavales Y ayer ya sé que ha cazado una rata Lo que pasa es que no lo he puesto porque es muy asqueroso Pero este ya está... Va a salir de aquí Tú, chaval, vas a tener que empezar a salir de aquí ya, ¿eh? ¿Veis que ya no hace ruido? Ya es otro búho Ya es otro búho ¡Que cómo está caca! ¡Que cómo está caca! ¿Caca la pirata? ¿Cómo está caca la pirata? Vamos a ver cómo está caca la pirata A ver cómo sale A ver cómo sale, que sale como un torbellino ¡Hola, caca! ¡Hola, caca! ¡Venga, sal para afuera, desgracia! ¡Venga! Vais a ver, sube un poquito ¡Venga! ¡Pégate un vuelillo! ¿Cómo estás, Caki? ¿Cómo está mi Caki? ¿Cómo está mi Caki, la pirata? ¿Cómo está Caki, la pirata? Allí va Pues aquí está Ahí está Con su pateja la tía Y ya manejando el mundo ¿Veis? Uy, pero no me tire esos cacahuetes Que esos están nuevos Están nuevos esos cacahuetes, tía Mucho pájaro se ve Se escucha mucho pájaro Por lo menos espacio para perderse Sí que hay Es una zona buena Seguro que Aquí para descansar a las sombritas Aquí Ha caído un montón de branches Un montón de branches Estamos pegando un paseíto por aquí, chavales Yo ya no sé yo dónde estoy Esto es bambú Esta es una zona que hay bambú Está muy tranquilito ¿Veis? Muy tranquilito Hay zonas aquí Que escondidas, claro, es que hasta que Nos conozcamos todo el sitio Aquí hay muchas zonas que Abiertos y tal Los animales seguro que tienen aquí espacio Para tranquilizarse y pasar el día El bambú, qué bonito Cosillas hay Cosillas hay Vamos a meter aquí Voy para ese clarito, a ver Voy para ese clarito Aquí hay muchos de estos de pinchos Voy a tener que venir con el machete Para ir cortando esto Que está seco Cuando está seco esto No sabe lo que es Son pinchos Unos pinchejos Por aquí, a ver Por aquí No estáis No Imparte No 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 Gracias.